Música Y el cobro que se va a realizar, el Zapisa refiega En este primero que se ejecuta, va arriba, el balón, cabezazo, gol 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 Y cobra a Gerald Taylor, para Guzmán que aparece, ahí en tres cuartos de cancha, se anima el remate La pelota termina arriba, lo intentaba Guzmán, hubo desvío ahí en la trayectoria de Torres El balón se va a ir al tiro de esquina, Liberty, si tenés Liberty, vivís HBO Max, sin costo adicional en tus planes hogar Bueno, faltaba el remate, ahí vino Guzmán, atención El cobro y sale otra vez Torres, doble puño, el cuartamento de Luis Torres Está Waston que se quedaba en ofensiva, Bolaños, tocó en cortito la pelota para Christian Bolaños Ya tenía referenciado a Zamora, se anima a rematar, Zamora Y el guardameta en el camino, Saba Torres, Claudio Sí, está bien Torres, técnicamente, embolsando el balón, pero el remate es un rec... Va tratando de pasar, perdieron, le quedó Bolaños Se remató y el guardameta intentaba Ariel, suelto Madrigal, le pega Y el balón termina abierto, lo intentó el Zapriza Y lo intentó muy bien Zapriza, otra vez presionando, se equivoca Sporting al salir jugando Está Ariel en el área, intenta el centro, tapan, Rigo Jiménez vuelve al centro de Taylor Va arriba cerrando, Waston, gol 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 Salas dejará el balón al área para ver si hay pivoteo y alargue de la pelota hacia atrás Waston llega a hacerlo, lo consigue El cabezazo ahora no pudo pegarle Madrigal, prácticamente la pellizca Y le permite al guardameta Torres llegar por ella Meneses, Meneses coloca al centro, oportunidad, va con el control Mora, Mora hacia atrás Viene el disparo ahora, trabado de López, le vuelve a rematar, López le botaba al guardameta Y en el fondo estaba Chamorro Bien por Anthony López que termina la jugada, una jugada que queda inconclusa para la derecha Le pegó un derechazo fuerte, Chamorro en dos tiempos bien, un partido bien Salas en la gestión defensiva Ahí, una barrida larga, hay tiempo de tensión Y ahora la perdieron, se equivocaron, Zamora Ariel tocándose atrás, oportunidad, Madrigal le va a pegar Abrió para Zamora, la tiene Zamora Va a buscar remate, disparo, el balón iba al palo, le quedó Bolaños Remate de Bolaños, suelto el balón, Madrigal Ahora Mariano es para el gol Gol Y va Ariel Rodríguez, se mueve Bolaños, va también Zamora, viene el centro para Bolaños Bolaños, Pechea, le va a Zamora, remate, Torres, logra tapar bien Luis Torres Y luego ya había bandera levantada, lo intentaba el cuadro Morado, Bolaños se la dejaba Zamora Buena oportunidad, intenta Sporting, van hacia atrás para Flores, se va a acomodar Le pegó Luis y el balón al palo, le quedó a Martínez, no pudo impactar Ryan y se salva el Zapriza, la pegó en el palo Sporting Claudio Qué zurdazo metió Flores acá, control y se animó con zurda, se salva el Zapriza Pega en el ángulo, prácticamente en el travesaño cuando se junta con el vertical Excelente la jugada de repetición, pedidos ya marketing Mariano lo vio a Cristian, aquí Bolaños Bolaños, le va a pegar, Bolaños le pegó Y el guardameta Luis Torres, logra meter las manos Y rebotó, le queda Zamora, Zamora en el área, otra vez va hacia atrás Mariano le pegó, desviado el esférico, se escapa Una y otra vez, respondiendo Luis Torres, este remate fue fuerte de Bolaños Música Música